Bienvenidos a Dukesided, este juego que llegará muy pronto para PC, esperemos que también salga para consola y esto es una mezcla entre Raz y DayZ, pero con un toque bastante curioso y es que somos un pato esta versión actualmente se encuentra en Steam y está en una versión antes de una alfa, antes de una beta si, está como en su pleno desarrollo y el día de hoy vamos a ver de qué se trata y cómo es la cuestión lenguaje pues acá no nos deja colocar absolutamente nada, tenemos de Rusia y English, vamos a ver el video como está todo es tan épico, vale, perfecto, no pasa nada, vamos a ver cómo se comporta y aquí nos podemos unir a un servidor aparentemente el pin está en las nubes, bueno acá hay uno, vamos a meternos a esto, esto sería PVE creo, a ver a ver, ojo, ojo, ojo que no, ah bueno aquí tengo que darle Giants y vamos a unirnos, listo, vamos a probarlo a ver qué tal cómo nos va, y bueno aquí estamos, vale, va pues bien de FPS, pues recordemos que cuando estos juegos salen básicamente pues tienes, oh, oh, vale entonces creo que por ahora estamos en una versión PVE por ejemplo acá hay una base, mira, oh, podemos, wow, pues sí podemos volar, what the fuck, creo que acá les raidearon bueno, se supone que como les estaba comentando al principio del video, esto es como RAS, vale, aquí haces tu base esta me imagino que debe ser una cama y puedes raidear y lutear y todo el cuento bueno, podemos picotear acá, a ver, esto qué es, esto qué se supone que sería ah, esto sería azufre, vale, entonces si es como RAS, no, ahí picamos azufre, me imagino que puedo vale, madera, lo que no sé si es que puedo craftear acá, ah, mira, mira, necesito cuerda esto sería qué, bueno, acá serían las armas, la munición, obviamente ropa, medicina lo que es para el crafteo y los tools, una hacha, necesito una hacha de estas, necesito log y roca, bueno, vamos a ver, esto está en inglés, pero yo creo que esta es la mata, las matas, no voy a volar, oh, sí, vale, puedo planear, oh, bien, obviamente se le acaba la, es como fácil de manipular pero lo que me voy a hacer aquí es un, voy a recoger madera y acá, esto qué es, debe ser como un impulsador o algo así, vale, 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 se tiene, tiene su stamina para decir, entonces puede estar bastante interesante, ya hay una base, vamos a ver qué hay por allá, vale, si tengo presionado, puedo, esto se puede totear, no, creo que esto tiene como vida, pero no se puede, básicamente no se puede, eh, raidear por lo que necesitaría pues herramientas más, el problema es que, a ver, esto es piedra, supongo que sí, no, a ver, esto qué es, fibra, puedo craftearme, esto qué es, un martillo, sí, pero, 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 se supone que loco, esto no lo puedo craftear todavía, esto qué es, a ver, qué es esto, guau, 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 pero cuántas estoy haciendo yo, ah, es que esto se demora, claro, esto sería un como, no sé, voy a craftearme, ojo, me asusté, vale, vi a alguien por acá cerca, ah, es un perro, globo, globo, vale, 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 entonces, eh, se supone que, ah, vale, esto es un, sí, sí, un martillo de construcción para hacer la base, y ahí me hice los elementos que necesito, eh, what, cómo me salgo de acá, vale, eh, sino que, no, esto cómo es, que esto tiene como un orden, no, en el 5, en el 4, me imagino que acá se colocarán el resto de cosas, pero necesito, es una, necesito, es un hacha, se necesita log, metal, fragmentos de metal, no, es, al menos está log y roca, ah, vale, entonces, voy por roca, voy a tumbar este árbol de acá, y así sacamos lo que sería, eh, obviamente, yo creo que esto hasta ahora, no sé si esto ya tendrá PVP, yo me he visto un video por ahí de menos 13, que también subió algo bastante interesante, y creo que hasta ahora está en versión, obviamente, el juego está, demasiado, verdesísimo, entonces le quieren hacer como una apuesta al Rus, pero más divertido, que es con un pato, no, vale, 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 esto qué es, puedo picar esto, y ahí va uno, dice como que esto tiene casco ya, a medio metal, tengo que tener cuidado porque hay más gente, si esto ya es PVP, pues me imagino que tengo que tener bastante cuidado, a ver, ya puedo craftearme esta vaina, no, necesito más roca, la piedra estaba por ahí, vamos a subir, ahí hay otra base, vale, vamos a craftear esto, no, pero esto no es piedra, esto es puro metal, acá hay otra base, uy, esa base está bastante grande, a ver, eso como que los raidearon, no lo sé, son cositas que se van como, ah, mira, no hay nada acá, no, no hay nada, eso como que los raidean rápido, comida, no hay comida acá, necesito piedra, rápidamente necesito una piedra, o sea, necesito comer, me imagino, pero cuál será la comida aquí, vale, vamos a ver si ya puedo hacer el hacha, efectivamente, se demoró un montonazo, pero puedo seguir, lo que no sé es cómo conseguir comida, mano, ah, mira acá, esto se supone que es la comida, no, así, vale, 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 esto qué es, por qué pusieron esto acá, pusieron esto raro acá, es como un pato o algo así, espera, mira, si puedo comer acá, ah, sí la puedo colocar ahí, perfecto, no, pero no puedo comer, ah, sí, 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 ya, bien, ahí estamos comiendo, chévere, y subo, obviamente, comida, y efectivamente, también me sube la vida, bueno, creo, no, ah, sí, sí, me sube, pero me sube muy poquito, mira, acá hay más, uy, llegó un lobito ahí, menos mal, escape el pato volador, no sé si me permite acá, espérame, a ver, voy a posarme acá, voy a mirar una cosa, mmm, listo, ah, sí, mira, o sea, básicamente puedo raidear con un hacha, por ahora me imagino, pero es muy lento, si me entiende, aquí tendría que utilizar, no sé si vaya a poder hacerlo, pero este sería mi primer raideo, ojo, sonó algo, vale, aquí puede durar un montonazo, pensaría que esto, esto se me desgasta, eh, pues no, voy a, voy a ver, voy a raidear esto, a ver, tengo que tener cuidado, hasta tengo casco y todo militar, pero tengo que tener cuidado con si alguien viene, vale, este es más grande, no, pero bueno, también se puede hacer, obviamente, me imagino que eso se irá desbloqueando cosas, no, para craftear, para colocar de piedra, porque así de madera, pues, es como muy fácil de, creo que el hacha tiene vida infinita, porque no se me ha roto todavía, pero obviamente lo voy a hacer, a ver, a ver, yo miro esta, ah, sí, sí, a ver, mi primer raideo, vamos con mi primer raideo, quita bastante, pero tengo que tener cuidado, que por ahí había un pato, bastante curiosillo, ojo, escuché algo por acá cerca, solamente quiero ver, experimentar mi primer raideo con un hacha, a ver qué pasa y sucede con esto, 17, le queda poquito, el hacha al parecer es infinita, me imagino que eso le irán arreglando, porque pues así que chiste, ¿no? A menos de que logres fortificar toda la estructura piedra, pensaría yo, o a metal, que ahí sí ya sería con alguna bazooka, alguna cosa rara, bueno, ya le queda poquito, acá lo bueno es que puedo salir volando cuando quiera, que eso es lo divertido, como les voy a mencionar, el juego está en un acceso re anticipado, o sea, está hasta ahora como, ahí, ya casi, ya casi, y lo pueden, pues obviamente adquirir por Steam, probar la beta, es como una beta, creo que la beta está abierta, aunque yo creo que mandé, fue una solicito, bueno, no me acuerdo, entonces, ya vamos a terminar, vale, puedo hacer desde lejos, ah, sí, tiene buena distancia, vale, bien, queda poquito, a ver, uh, lo corto, what a mi primer raideo, puedo desocupar esto, uh, mira, vale, no tiene, uy, vean, 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 no puedo más, ah, sí puedo por acá, esto no lo necesito, ¿esto qué es? uh, 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 tiene un arco, vale, ah, no, pero esto sería acá, uh, tiene un montón de cosas este muchacho, no, pero no puedo hacer más, ¿esto qué es? uh, esto qué, uy, una metralladora, ¿qué es esto? espéreme, ¿esto qué será? semiautomática, uh, a flechas, mira, no puedo hacer, no puedo, no puedo, digamos que le voy a botar todo esto, porque sé que no puedo raidear, ¿vale? uh, uy, pucha, tiene hartas cosas, mira, pero lo voy a dejar sin esto, para que, eh, obviamente no tenga, de igual esto yo creo que se vuelve otra vez a, se vuelve otra vez a, a recoger, tiene mucha vaina este muchacho, tiene gasolina, a ver, cuerdita, yo solamente quiero experimentar, claro, pues obviamente hay que coger desde el principio, más flechas, no me deja, no, es que no me deja colocar más, listo, raideado, no, eso no se puede, vale, raideadito, amigo, oh, mira, 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 ¿puedo sacar flecha acá? vale, bien, hemos raideado esa casa, lo siento, amigo, pero pues estamos experimentando, dice que si presiono F2, eh, what, a ver, obviamente tendría que, esto que se llama semiautomática, si yo coloco esto acá, esta no la puedo colocar acá, entonces, ¿esto qué es? esto debe ser algún taladro o algo, qué lástima, esto no lo puedo utilizar, a ver, sino que se quedan como bubiadas las cosas, sí, se quedan como bubiadas las cosas, espera, a ver, sí, se quedan como bubiadas, la semiautomática no la puedo sacar, vámonos, y amigos, pues este sería el jueguito, viene un helicóptero, sí, viene como un helicóptero, un Hydro, el mapa, el mapa es básicamente, es muy parecido al de Raz, y así me la puedo pasar raideando casas, que obviamente pueden hacer lo mismo acá, voy a comer aquí un poquito, creo que esto era como un Hydro, pero bueno, el juego, pues como les vuelvo y les menciono, está verdesísimo, verdesísimo, es una mezcla entre Raz, los que han jugado Raz o Rush, y se ven de Stoday, o bueno, otro juego así, porque también, pues hay NPCs para irlos a robar, o campamentos, pero acá, pues tienes tus, puedes tener tus armas, vea, que también le raidearon a este señor, que es que los raideos, básicamente acá son, puedo comer esto, es que no lo puedo sacar, vea, no puedo sacar ni el pollo ni nada, a ver, ¿qué es esto? Ah, ese es como la vida, a ver, si puedo sacar esto o no, es como una bandera, no sé qué será esto, por ahora solamente, pues creo que puedo utilizar, son flechas nomás, vale, muy bien, vamos a matar ese, me mató, claro, me mató, porque tenía, ahí lo mata, pero bueno amigos, está bastante entretenido, obviamente tenía un arma y te aparece obviamente el mapa, y tienes que tener una casa y toda la cuestión y todo, pues amigos, espero les haya gustado este video, suscríbanse, y nos vemos en el próximo, chao.